Otro concierto lleno, mi foto en la cartelera Gente grita mi nombre cuando salgo y canto fuera Por rumbo trotoquina, 180 en carretera Otra fecha es importante que me pierdo estando fuera Un mensaje tuyo de nuevo es otra pelea Hoy sigo intentando mami luchando allá afuera Tengo todo ese apoyo pero no la que quisiera Hoy me trepa todo ese vuelo y no me bajo aunque pudiera Jugas como estrella mami aunque te fuera No estarías a mi lado pero en todos lados me vieras Si conduces sola flaca acuérdate de aquellas Que el plan era el ser cantante y en conciertos me aplaudiera Solo acuérdate de aquellas Que el plan era el ser cantante y en conciertos me aplaudiera Y hoy no sigo jugando pa' ser un cantante Baby los tiempos ya no son como antes Lástima si es que no te quedaste Lástima si es que no te quedaste Y voy soñando para que nada falte Mamá crea un guerrero no crea de un cobarde Luna cuídala si te marchaste Luna cuídala si te marchaste Mañana es el aniversario yo dentro de un hotel Hoy mis letras mami ya no dejan pa' comer Hoy comprende porque ella también se fue Hoy comprende porque ella también se fue Mami yo lo siento como el viento voy detrás de lo mío Hoy cierto, todo cambio, no es lo mismo Y el amor hoy se fue perdiendo Hoy sigo jugando a ser estrella La luna me vio llorar por ella Pero hoy juro voy a dejar huella 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 Y hoy no sigo jugando pa' ser un cantante Baby los tiempos ya no son como antes Lástima si es que no te quedaste Lástima si es que no te quedaste Y voy soñando pa' que nada falte Mamá creo un guerrero no creado un cobarde Luna cuídala si te marchaste Luna cuídala si te marchaste Hoy Sigo jugando a ser un misteria Solo me vio llorar por qué Solo me vio a dejar huella 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 Aquí no va a venir nadie a cortarnos las alas Y menos cuando ya tomamos el vuelo Aquí seguimos haciendo lo que nos gusta Seguimos haciendo lo que queremos Seguimos jugando a ser estrella Pero hoy estamos brillando más que nunca mami Johnson está detrás del beat wey Es el Sekir mami Amén Gracias.